Me llamo Alejandro Juárez y pues ahora sí que estamos invitando aquí a la gente que se venga aquí a la calle de la Nueva Relección. Los esperamos aquí con mucho gusto y para que les demos precio a toda la gente. Soy Alicia Castro. Les invitamos a todos nuestros clientelos que nos apoyen, que nos apoyen porque nos quedamos en ceros. Estamos aquí en el mercado porque somos gente humilde. Necesitamos de... así que de ellos. Aquí invitamos a toda la ciudadanía, a todas las machanitas, machanitos que tenemos. Los invitamos a que vengan a consumir aquí al Yanquis. Los consumimos con los brazos abiertos. Pues muchas gracias por preocuparse por nosotros, la tragedia que nos pasó. Pero estamos muy bien y pues los esperamos a consumir. Aquí tenemos de todo en el Yanquis, desde cremerías, encinerías, carnes, frutas, legumbres y molitos. Los esperamos con los brazos abiertos. Yo me llamo Raquel Ariadila Aguilarreyes, vendo frutas y verduras. Nuestro puesto estaba ahí adentro, se llamaba El Arquito. Los esperamos aquí con gusto, a un buen precio. Y pues que nos ayuden para que podamos salir adelante. Y que estemos todos con los brazos. Me dicen Chaki aquí en el Mercado de Nuevo, soy muy reconocido. Vendo variedad de queso, productos lácteos, carnes, seccionería, abarrotes, un poco de abarrotes. Y pues para brindarle pues aquí el servicio. Hacemos lo mejor para atenderle pues a la gente, pues a la clientela. Porque ahora sí, lamentablemente este suceso que sucedió, más bien lo que pasó en el Mercado de los Incendios, pues que los echaran la mano en ese aspecto comprándolos. Pero es que calidad aquí en el Mercado de Nuevo. Mi nombre es Inés Calderón Callejas. Quiero pedirles a todos los cuaucienses, a todos, porque somos de aquí. Porque somos de verdad gente bonita, gente honesta y trabajadora. Que vengan, que vengan a apoyarnos. Contamos con su bendición de ustedes para seguir adelante. Sin ustedes no somos nada. Le doy gracias a Dios que estamos aquí, al presidente, por su apoyo y a todas las autoridades que están apoyándonos. Les agradezco de verdad. Y los invitamos, todos con los brazos abiertos, estamos aquí para brindarles lo mejor de nosotros, nuestros productos, nuestra mejor intención de darles mejores productos. Y bienvenidos a nuestro nuevo Mercado Hermenegildo Galeano.